Le damos la bienvenida a la iglesia de San Juan. No se tienen datos de la fecha de su construcción como ermita. Hoy es iglesia. Se construye a las afueras de lo que entonces era el núcleo urbano de Almadén. Se sabe que durante la estancia en la localidad de la familia de los banqueros alemanes Zuger, arrendadores de la mina de Almadén, existía un capellán que celebraba tres misas semanales por el buen suceso de la real mina y fábrica. El establecimiento minero, como propietario del inmueble, tenía derecho a nombrar cada año el capellán de la cárcel de forzados y de esta ermita. Durante el siglo XVIII, en este templo tenía su sede la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, fundada en 1732, cuando el presbítero y cofrade don Juan Cayetano Zumajo falleció en 1756, dejó indicado que se le enterrasen la entonces denominada ermita de San Juan. Al ser propiedad de la hacienda, para poder darle sepultura, hubo que pedir permiso al superintendente de la mina. Por esta misma razón, al año siguiente, fueron enterrados los restos mortales del primer director de la mina. Carlos Kohler. Hoy en día no quedan rastros de la torre del campanario y del reloj. Destaca en su fachada el manpuesto visto y su portada en piedra. Posee un pequeño campanario y, por debajo de este, un rosetón en el espacio que antiguamente era ocupado por un reloj. En el interior dispone de una escalera de caracol que da acceso al colo. La parte superior se remata por un semifrontón curvo que, a su vez, sirve de basamento para un pequeño templete rematado con frontón triangular. En el altar mayor destacan las figuras de San Juan Bautista y del Cristo de los Mineros. A los pies de la escalera de entrada al edificio existe un acceso, conocido con el nombre de Torno de San Juan, consecuencia de la extensión de las labores mineras en el siglo XVIII hasta ese punto. Ahora dejamos este lugar, pero puede seguir conociendo más historias de Almaden desplazándose al siguiente punto de interés.